Hola, muy buenas. Hoy jugaré a una aventura gráfica estilo pixel art, muy cortita. La protagonista es una bibliotecaria llamada Liz, que debe ir a su biblioteca porque un peligro la está amenazando. Recuerda que si te gusta el vídeo, dale a like y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Hoy jugaré a The Librarian. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Una vela. Se nos ha colado un pájaro. Mensajero. Y lleva una nota. Algo está pasando en la biblioteca. Ay, una llave. Llave de la biblioteca. Decantador de vino. Decantador de vino. Vale, no se pueden examinar los objetos. Un armario. Uniforme de bibliotecaria. Vale, ¿hay algo más en el armario? No. Está bebiendo del charco. Vale. Le podría usar la daga o, ya que está bebiendo del charco, podría usar el vino. A ver si se emborracha. Ahí está. No sé si la daga hubiera servido de algo. Calle principal. Calle principal. Herradura. Está en la biblioteca, ¿no? Supongo. Se rompió. Se ha roto la llave. ¿Y ahora? Ventana rota. Por ahí. Vale. Tengo una rama. No. O sea, no puedo volver a salir. Ahí, en el hueco. Hay un hueco. Y yo tengo un libro. Se abrió algo aquí a la derecha. Mecanismo. Una nivela rota. Ah, pero tengo una rama. Es cuidado. Botón. Otro botón. Y otro botón. Encima de las estatuas hay tres, cuatro botones. Y esta será la puerta principal. Antiguo bibliotecario. Y está muerto. Lente roja. Vale, subamos al segundo piso. Estudiante, todos están muertos. Pero muertos ya hace tiempo, ¿o qué es? ¿Por qué? Ah, cuidado, que detrás. Vale, están cuatro símbolos. Bueno, no sé qué orden será. ¿Desde el índice al meñique o al revés? A ver, son los mismos símbolos que están abajo. No. o si si son los mismos aquí hay un círculo con dos puntos que también lo he visto aquí si son los mismos así que habrá que pulsar los botones en ese orden pero vamos a ver qué orden vale sería triángulo círculo no sé una raya y una especie de v o al revés yo diría que no y al revés tampoco vale pues a lo mejor el orden me lo dan en otro sitio o eso yo me he equivocado vale me tengo que haber equivocado seguramente vale vamos a ver vale vamos a ver índice voy a apuntarlo porque si no es una especie de v vale vale corazón una especie de símbolo y anular es un círculo y el meñique no se parece un triángulo y no hay nada por aquí no hay algo más no vale vale debería ser la uve primero luego este Vale, me da a mí que antes lo hice mal Es que si no apunto las cosas Ahora sí ¿Qué es lo que me ha dejado? Daga espiritual Con espíritu corrupto Pera de hierro ¿Y esto de qué ha servido? ¿Se habrá abierto la puerta del tercer piso? No Ah, espera Si paso esto por encima ¿Cambia? Algo Ah, y una muesca No lo había visto Una muesca redonda Bien Nuestra época más oscura A la izquierda no hay nada Aquí hay una vela Vale, hay que usarlo con alguna fuente de luz Parece Ah, pues no La vela está apagada Creo que está apagada Creo que está apagada Vale, bajamos Otra vela Otra vela No cambia No cambia No cambia No cambia Aquí no No cambia Aquí no Vale Vale Ya vemos Hay que colocar aquí Los mismos símbolos Aquí hay cuatro puntos Así que este tiene que ser El del cuarto piso Ese va ahí Pues nada Tengo que bajar Y apuntar Los otros tres símbolos A ver El del tercero Es el que tiene muchos puntos Ay, tengo que bajar No subir El del segundo Parece una copa Esto no lo había visto Ah, sí Es el mismo El mismo que vimos antes Y el del primer piso Es una PCDS Tumbada Vale El primero era la S El segundo tenemos una especie de copa Sí, S Y en el primero tenemos unos montón de puntitos Ahí está Ahí está Fuerte de cristal La lente no sirve aquí Todavía tengo la lente Así que Si no ha desaparecido Es que la tendré que usar otra vez Uy, este Ha roto el cristal Pero no me va a dejar, ¿verdad? No me va a dejar No Cada vez que me acerco Me va a echar Pero ha roto el cristal de la izquierda Lo acabo de escuchar Por vato atrapado Vale Si se lo doy Me dejará pasar Y tengo la llave de la biblioteca La llave de la entrada La llave de la izquierda Está todo lleno de calaveras Hay gente muerta Lo que no entiendo es para qué ha ido la biblioteca Ha entrado y ha vuelto a salir Para eso no vaya Tendría que haber hecho algo dentro, ¿no? Lo único que ha conseguido es el que Una llave rota De la biblioteca La llave correcta Y el cristal Y ya está Ah, vale La amenaza Era el pájaro El cuervo Como le devolvió a su cría El cuervo se fue Y ya no hay amenaza en la biblioteca Es eso Y ya no hay amenaza en la biblioteca